A ver, no, una gorda me da calor en invierno y sombra en verano. No, no le des, David, no le des, no le des. ¿Por qué? ¿Por qué? Hazme caso, porque luego te va a triscar. No, no, no te da igual, David, que cuando te meta un pellizquito en el brazo vas a decir ¡Ay! Con la pierna menos, que con la pierna es cuando la amague yo y se me triscó. Mira, tú, no le machaques tanto al perro, déjale tranquilo. ¿Por qué? Pues le vas a reventar, tío. Lo lleva todo el día, tío, que no para en todo el día el puto perro. Ya para ahora, cuando quiera. Ya vale, venga, eh. Mira toda la mandíbula que tiene a los lados, tú. Tiene aquí dos bolas, aquí cuando abro la boca le ves de Freddy, tiene dos bolas. Pac-Man, somos Pac-Man. Mira, te voy a comprar ni el coche, también, David. Mira, joder, David. No te pasa, ¿eh? Un balonazo.